¿Qué creéis? Soy el emisario del mariscal Víctor. Quiero entrevistarme con vuestra junta de defensa. Descertad el caballo y os conducirán de ella. Vosotros, aguardad aquí. Coge el caballo, tú. Sí, también. Eh, de Vendard. Siento que no podáis admirar las hermosuras de Cádiz, señor capitán francés. Mañana tendré ocasión de contemplarlas con los ojos bien abiertos. ¿Pensáis caer prisionero tan pronto? ¡Vamos, muérosos! ¡Vamos, muérosos! ¡Veas! ¡Vamos! Déjamelo ver militar, que con mirarlo no se gasta. ¡Y qué bonito viene! ¡Y parece que ha salido de la franchería! ¡Oh, suce, tanto los francés es igual, eh! Tiene el mismo tipo que el otro que yo y conocía. Lola, vámonos aquí. Yo no me pierdo el espectáculo. Algo tengo que decirle a Franchu, tan que no me entienda. Cántale, Lola. Que la música se entiende en todas partes. Vamos allá. Venga, da ahí, piconera. Cántale eso de con las bombas que tiran los paparrones, que le va a hacer mucha gracia. ¿Va por usted, señor embajador de la Francia? ¡Señor de artillería! Aunque pongan los franceses cañones de artillería, no me quitarán el lujo, se canta por alegría. Con las bombas que tiran los paparrones, que hacen las galganas y tirabuzones. Que las hembras cabalen en esta tierra, cuando nacen ya vienen, pidiendo guerra, guerra. ¡Guerra, guerra! Y se ríen alegre de los mosachos y de los morriones, de los caballos. Y hasta se vengan a hacerse tirabuzones, con la punta que tiran los paparrones. ¡Eres un caballo de los caballos! ¡Avisa cuando vuelva con la torna! ¡Adiós, salero! ¡Uy, qué hombre! ¿Y por qué le han vendado? ¿No ves que viene de infierno? ¡Vamos allá, titanera! ¡Para que vean cómo somos las galitanas! Son de piedra y no se nota, las muras y que caen. Son de piedra y no se nota, para que allí los franceses se rompan la cabezota. Con las bombas que tiran los paparrones, que hacen las galganas y tirabuzones. Que las hembras cabalen en esta tierra, cuando nacen ya vienen, pidiendo guerra, guerra. ¡Y se ríen alegres de los paparrones, de los morriones, de los caballos. Y hasta se vengan a hacerse tirabuzones, con las bombas que tiran los paparrones. ¿Y esto que ha oído el señor francés nos naco pli llamar? ¿Oye cómo me aplauden? Pues no es a mí, es a la letra que dice el sentir de los gaditanos. ¡Dios te guarde, francés! Si no es secreto de guerra, ¿puede decirme si esa mujer es Lola la Piconera? Sí, es Lola, pero ¿cómo lo sabe? ¿Quién es usted? Ahora un oficial del emperador, que sabe que está enfrente del ayuntamiento. ¡Vamos!